Comenzamos la segunda parte del evento, espero que os esté gustando. Pues ahora tenemos a Andrés Cerviño, que nos va a contar cómo los productos de WSO2 ha ayudado a una empresa como Eroski, tan grande, a personalizar la experiencia de compra. Así que Andrés, ¿prefieres el micrófono? No, ¿me han puesto esto? Más o menos se oye bien, ¿no? Así que nada. Tengo bozarrón también, ¿eh? Bienvenido, Andrés. O sea que no hay problema. Vale, gracias. Bueno, pues me llamo Andrés, pertenezco al Departamento de Diseño o de Arquitectura del Grupo Eroski. Estoy yo más centrado en la parte de gestión y de gobierno de servicios del bus de WSO2 y os voy a contar un poco lo que es el caso de uso del proyecto de implantación del proyecto de tarjeta Eroski Club con WSO2, ¿vale? Por si alguien no ha oído hablar de Eroski, pues Eroski es una empresa cooperativa de distribución de ámbito nacional, ¿vale? Bueno, un poco lo que voy a contar, ya te digo que va a ser un poco a alto nivel, es qué es la tarjeta Eroski Club, ¿vale? O el proyecto Eroski Club, qué relación tiene el Eroski Club con el TPV de tienda, con el terminal de punto de venta, y qué relación tiene también el Eroski Club con la APP, como otro canal muy relacionado con el paso por caja, con la tienda, y un poco la arquitectura técnica y un poco la historia de cómo acabamos en este producto, ¿ok? Bueno, la Eroski Club, como veis aquí, es un programa de fidelización que tiene Eroski, como puede tener cualquier otra empresa de distribución, que le da una serie de ventajas a los socios, ¿vale? O sea, tú activas tu tarjeta Eroski Club, que sería la que está arriba de todo, la de color rojo, y puedes hacer una serie de descuentos exclusivos, que son para los propios socios, puedes acumular euros en tu tarjeta y también, pues, beneficiarte de descuentos en promociones que están destinadas a los socios, ¿vale? Una de las principales ventajas de pertenecer a esta tarjeta, obtener esa tarjeta, es obtener descuentos en las compras diarias y en los cuales esas compras generan ingresos en la tarjeta monedero, que es así como también se le conoce, ¿vale? Tú, cuando presentas la tarjeta, el paso por caja, pues, tienes unos precios especiales y unas ofertas que se le ofrecen a los socios. Aparte de eso, el propio producto tiene una serie de vales ahorros que se distribuyen en otros canales, como puede ser la página web o la app, y eso, pues, también son promociones personalizadas que aún te permite, pues, ahorrar un poquito más en la compra diaria. Luego, asociado a ese producto, existen otros productos, como es la tarjeta oro, que es la que se ve ahí de color amarillo, que te ofrece, pues, unos descuentos de un 4% en todas las compras que hagas en Eroski y también una tarjeta, tenemos también como otro producto, una tarjeta de pago de, una Mastercard, una tarjeta de pago, que es una tarjeta de crédito que te ofrece un 1% en todas aquellas compras que realices fuera de Eroski, vale, en tu tarjeta monedero. Un poco lo que me voy a centrar va a ser en la tarjeta monedero, los otros son otros dos productos que en este caso no vamos a tratar y un poco lo que os voy a mostrar aquí es la relación que tiene la Eroski Club, la tarjeta, con el TPV, vale. El TPV lo que hace es, cuando un cliente pasa por caja, ahí aparece una imagen de un TPV, vale, un TPV clásico, lo que te hace es, te lee la tarjeta de finalización del cliente y lo que hace es llamar a una API, que se encarga de facilitarle toda la información que la caja va a necesitar, en este caso la cajera, y, pues, como por ejemplo puede ser, pues, si pertenece al programa de Socio Oro, si usa, si tiene marcado el ticket digital o prefiere el ticket en papel, las ofertas y los vales que tiene personalizados y el saldo que tiene su tarjeta, vale, para gastar. Si, por lo que sea, pues, pasa un socio y no pertenece al club, pues, se le ofrece un kit de alta para que se dé de alta. Toda esa información, pues, se consulta una serie de servicios, vale. Cuando implantamos o cuando se decidió implantar este proyecto con WS2, aquí nos surgió, teníamos dos retos principales o exigencias, de lo que se pretendía, uno era la volumetría, ya que en ese caso una era la volumetría y otra es los tiempos de respuesta, vale. Hablamos de servicios de tienda donde la respuesta tiene que ser lo más inmediato posible porque están los clientes ahí, pues, con la operativa, vale. El volumen, pues, Eroski, para que os hagáis una idea, tiene unas mil tiendas entre las propias y las franquiciadas y los días que tenemos más afluencia, lo que se llama aún los picos de tienda o promociones que, tipo Black Friday o, como llamamos en Eroski, el día sin IVA, pues, se llegan a alcanzar unos 500.000 pasas por caja, vale, en esos momentos. Ahí tenemos una alta concurrencia. Eso sin contar la concurrencia que puede generar la app también. Luego, en cuanto al tiempo de respuesta, pues, aquí necesitábamos que el tipo de respuesta sea lo más inmediato posible. Ahí tenemos un API que denominamos clientes-tienda, donde el tiempo máximo de respuesta para el conjunto, para esa API, es de siete segundos, vale. Esa API por debajo lo que hace es, tiene una orquestación con otras APIs que las consulta para obtener esa información que os he comentado anteriormente y cada una de esas APIs, cada una de esas patas, pues, tiene un tiempo máximo de respuesta de tres segundos. Lo normal es que, cuando el cliente pasa por caja, pues, la respuesta se dé en milisegundos, porque tiene que ser inmediata, pero, bueno, hay situaciones que son anómalas o excepcionales donde tenemos que cortar la comunicación, vale, porque, si no, acabaría afectando a los sistemas, ¿ok? Por otra parte, la relación que tiene la Aeroski Club con la APP, que es otro canal o otro consumidor, sería, pues, como complementar la experiencia que tiene el cliente en cuanto al proyecto Aeroski Club, con este proyecto de ferialización, y lo que se hace aquí, pues, es consultar y activar los vales ahorro, al igual que hace la caja, consulta los vales que se le tiene que aplicar al cliente. Aquí lo que hace es activarlos, como se ve ahí en la imagen, por ejemplo, lo que pone en lo quiero, pues, tú lo activas, y luego, cuando pasas por caja, pues, ese vale automáticamente se te canjea. O sea, por eso tiene una relación. Consultar las ofertas personalizadas, que son las que figuran un poco abajo, consultar su saldo, el saldo que tiene el cliente, los puntos travel, y activar el ticket digital, que luego, pues, cuando pasas por caja, la caja, pues, te llega esa información y o te saca el ticket en papel o lo consultas en la APP. Para todo eso, pues, hay más servicios ahí dentro de lo que es el pantallazo ese que veis del APP de Aeroski, que se consume, por ejemplo, a qué hora abre la tienda, pues, diversa información, ¿vale? En cuanto al volumen, hace un paralelismo con lo que hablaba de los picos de tienda en cuanto a la caja. Aquí vienen un poco más, los picos vienen más orientados por los días sin IVA o lo que es el Black Friday, que sería un equivalente, ¿no? Que ahí es cuando se provoca ese pico de tienda, ¿vale? Ok. Luego, os muestro aquí un poquito la arquitectura técnica que tenemos en Aeroski, ¿vale? Donde Gersoa, que es como le hemos denominado al bus WSO2, lo implantamos en el 2014 como un bus de servicios para soportar el proyecto de Aeroski Club y, bueno, decidimos ir un poco por ahí porque, bueno, nosotros partimos de otra herramienta que era un GlassFix SB que no tenía, al final, esa herramienta era de SAN y lo acabó siendo comprada por Oracle y nos creaba un poco, no tenía un roadmap marcado en ese momento, nos generaba incertidumbre en ese respecto y en aquel momento, pues, WSO2 estaba empezando a pegar fuerte y, bueno, las capacidades del producto en cuanto a las necesidades que tenía Aeroski para este proyecto, pues, las cubría. También, el hecho de que GFI en aquel momento, y Netun, pues, apostase por irse a WSO2, pues, también nos ayudó a decantarnos, ¿vale? Así que probamos otras soluciones como MuleSoft, Red Hat, J-BossFuse o Oracle Service Bus, pero, bueno, nos acabamos decidiendo por WSO2. ¿Qué hay debajo de ese Gersoa? Pues, hay dos nodos workers en activo-activo bajo un balanceador hardware que, bueno, lo tenemos así para garantizar la alta disponibilidad y la versión que tenemos actualmente es el microintegrator 4.1 que lo migramos en mayo del año pasado partiendo del, tenemos el enterprise integrator 6.6. En cuanto a temas de monitorización de este bus, pues, lo tenemos, lo gestionamos con alertas. O sea, lo que escupe el bus a los logs y lo que escupe en las APIs, los servicios, pues, monitorizamos eso y, luego, aparte, tenemos unos testes que se lanzan desde otras herramientas propias de la casa que te dicen si la API está levantada, si está caída o lo que sea. Y generan unas alertas y unas incidencias a soporte. Por otra parte, dentro aproximadamente, por dar un poco de volumetría, tenemos ahí unos 150 servicios publicados y, bueno, centrándonos un poco en lo que es el dibujo, pues, ahí os pinto dos canales de los que os he hablado. es el TPV, bueno, todos los TPVs, la tienda y la APP, ¿vale? Luego, ahí podría haber pintado también la web de Eroski, compra online, etc, etc, ¿vale? Pero centrándonos en esos dos canales, pues, tenemos los TPVs que consultan este servicio de tienda, el único consumidor sería el TPV. Luego, a la derecha pinto tres servicios típicos que utiliza, por ejemplo, tanto la caja como la APP, por el servicio que se llama Eroski Club, lo que hace es identificar al cliente y darle la información al consumidor de lo que pueda necesitar para ser tratado, si es socio oro, si es socio del club, situación, las diferentes situaciones que puede tener un cliente al paso por caja, el servicio de gestión de promociones, pues, devuelve las promociones que se le tiene que aplicar o las promociones que tiene ese cliente y el monedero pues es lo que tú vas a ingresar en tu tarjeta monedero, ingresar, descontar, etc, etc, ¿vale? Como parte de esta arquitectura también tenemos un broker de mensajería asíncrona que es un producto propio de la casa que lo que hace es que todos los eventos que genera la caja y que requieren de integración sí o sí en destino pues, van a través de este producto. Lo que hace es reintentar n veces hasta que al final acaba integrando el dato en destino, ¿vale? Y dentro de lo que es el TPV que no está pintado ahí pues hay una pequeña base de datos, un PC en cada tienda con las tarjetas que tienen de fidelización que están activas y que permite identificar al cliente el paso por caja. Cuando falla la comunicación y el TPV no se puede conectar con Gersoa o con los sistemas centrales pues tira de esa pequeña base de datos y por lo menos así el paso por caja se le puede identificar al cliente y generar un envío de un ingreso a monedero para que el cliente pues no genere una incidencia en ese momento. Y un poco pues eso sería sería lo que tenemos así a alto nivel montado en cuanto al servicio o el proyecto con el que arrancamos en WS2. No sé si he ido un poco rápido igual he corrido demasiado pero bueno no estoy muy versado en esto entonces bueno en dar charlas bueno si tenéis alguna alguna pregunta o curiosidad por allí creo que en una de las láminas ¿cuál? ¿esta? No donde se plantea que hubo una migración del del enterprise integrator 660 al microintegrator ¿esa migración a qué se debió? Esa migración nos venía bien en la casa porque luego también se quería hacer estaba el producto como en una isla ¿vale? y también se quería utilizar un API manager entonces el API manager así a alto nivel yo soy más la parte funcional y de gobierno ya técnica te podría si te interesa me escribes y yo te escribo pero básicamente nos exigían unos requerimientos con el producto que teníamos en aquel momento que era el I66 que no se quedaba cojo entonces la siguiente evolución de producto ya nos nos lo daba entonces apostamos por por pasarnos al microintegrator cada cada migración que hacemos al final son 150 servicios que ahora va a salir la 4.2 pero claro pasarnos así alegremente a veces cambias de versión pasas a la 4.2 y hay servicios este Dios quiera que no pero hay otros servicios que también tienen mucho impacto y que hay que testearlos bien porque bueno las evoluciones llevan su trabajo y bueno eso y esto fue un poco esa fue un poco la razón vale perfecto gracias vale en serio bueno muchas gracias por la presentación bueno mi pregunta yo creo que es bastante sencillita comentabas que teníais un bus bueno un bus no una plataforma de mensajería propietaria de Eroski si no si es un bloque asíncrono si entiendo que bueno supongo que será una herencia o por algún motivo a nivel tecnológico o funcional porque ya sé que tema de plataformas de mensaje bueno de asincronía o mensajes asíncronos si que verdad que hay si nosotros bueno yo cuando entré ahí ya se estaba trabajando en ello o sea había un equipo que estaba trabajando con ello y para el resto de integraciones de la casa se ha puesto por ese producto local porque eso lo cubría o sea sé que igual habrá otro producto de mercado que digas esto es la leche pero en aquel momento con lo que desarrollaron dos tíos allí cubría y a día de hoy sigue cubriendo o sea que tan mal no lo hicieron no no seguro seguro entonces bueno fue un poco por ahí muchas gracias a ti bueno pues no sé vale buenas ¿qué tal? nada una dudilla a ver qué preguntas a ver es que no es curiosidad curiosidad mía vale tú eres dinetum ¿no? sí vale no yo es que hace hace años que yo sepa sí ¿verdad? sí vale no no ¿verdad? bueno vale un placer no 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 es que te pregunto yo hace diez años trabajé para Eroski ah de una empresa externa ¿vale? nosotros le llevamos el aprovisionamiento aprovisionamiento sí jaja entonces yo en su momento yo era desarrollador de aquella empresa y yo mostré yo tenía unos servicios web que yo sé que los integraron en la solución que tenían de bus en aquel momento sí más o menos 2014 por ese año sí sí entonces yo creo que debieron integrarlos en la solución anterior sí luego no sé si lo migrarían sí estamos en ello estoy o sea que decir no creo porque creo que rompieron el contrato con nosotros pero aquí es cuando ya se acaba mi contrato no 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 te digo que no creo porque luego ya solo sí lo que pasa es que empezó de aquella manera como quien dice porque el SB de Glassfish al final era yo entré un año después ¿vale? entonces era lo que había ¿no? un poco el principio de ir hacia al mundo de los servicios luego se apostó por esto pero ya en ese en ese periodo que estabas tú pues sí que había pues una serie 20-30 servicios publicados ahí en ese bus que a día de hoy todavía había algunos que estamos migrando porque bueno pues como se hizo de aquella manera pues hay que adaptarlos a lo que requiere el producto ¿no? que no es lo mismo ¿no? es llevártelo ahí y venga y sí sí todavía estamos en ello o sea no sé si por ahí te da tu pregunta o la pregunta era ¿cómo estabais integrando los servicios legacy dentro de todo esto? pues como están hechos no digo que fueses tú posiblemente sí pero cuando cuando a uno a un desarrollador de Google le dices mira hacia Glassfish lo primero que coge lo de Glassfish y llévamelo aquí y le paso el diseño técnico lo que sea lo primero que dice me dice ¿estás de coña? se pone a mirar eso y no tiene nada que ver es decir en Google de Solos lo hacemos de una manera súper ágil allí se hacía de otra manera que era pues no sé si o más arcaico o más complicada porque igual era lo que había en aquel momento entonces sí que nos lleva nos está llevando algunos tela o sea sí bueno esa era la queremos matar ese bus básicamente esa era la la dudilla sí bueno la pregunta curiosidad más que pregunta muchas gracias todo en Google de Solos y punto si alguien tiene alguna duda técnica yo no soy muy técnico pero me lo puede enviar por correo y podemos hacer una presentación técnica en Eroski bajando un poquito más a tierra ¿vale? esto es un poco caso de uso de para qué lo utilizamos y bueno y para la que que tiene un alto consumo para nosotros es digamos que estamos en mitad de todo o sea estamos ahí y siempre nos salpica algo si no en la comida ahora no nos aburrimos sí imposible bueno muchas gracias Andrés vale gracias a vosotros pues ahora le damos paso a a a que nos va a hablar un poquito de la migración de casa WS2 y con esto sería la última presentación de un caso de éxito de cliente en este caso de UIPO y bueno muchas gracias Álvaro de nada bueno se me llenó vale bueno voy a estoy aquí para explicaros un poquito para contaros un poquito un viaje que estamos haciendo aún no hemos llegado digamos al puerto aún estamos en haciéndolo en multifases pero os lo explicaré un poquito más en detalle básicamente es sobre algo que que casi todo el mundo tendréis en vuestros sistemas que es la parte de autenticación y autorización ¿no? de los distintos sistemas bien sea de forma interna para vuestros usuarios internos bien sea pues para dar servicio a usuarios externos ¿no? antes de nada soy Álvaro Gutiérrez Romero ¿vale? formo parte de la del equipo de arquitectos del departamento de transformación digital en la UIPO pero antes un poquito de entrar en en materia la agenda es un poquito va a ser muy muy rapidita no hay mucho que voy a intentar contar todo así un poquito esquematizado ¿vale? primero vamos a ver qué es la UIPO por si no lo conocéis ¿vale? y luego un poquito el proceso que hemos estamos llevando a cabo para la modernización de un IAM ¿vale? importante también pongo ahí remarcado el second factor authentication que me imagino que estaréis acostumbrados a ese término cada vez más incluso los usuarios finales hace un par de años era algo que no estaban muy acostumbrados pero con los ciberataques que tenemos en casi todas partes pues cada vez más se nos pide activar un segundo factor de autenticación ¿vale? pues también es importante y ahora explicaré que en el fondo ha sido un poquito el desencadenante de empujar la migración a este nuevo IAM es una cosa que teníamos durante un montón de tiempo siempre en la cola que tenemos que hacer pero al final tenemos que empujar o la decisión fue empujarlo debido a ser ágiles ¿no? ahora lo explicaré un poquito más bien ¿qué es la UIPO? ¿vale? la UIPO es una agencia de la Unión Europea estamos ubicados aquí en España en Alicante más concretamente y lo que tenemos es un mandato a nivel de de la Unión Europea para la gestión de las marcas dibujos y modelos dentro de la web es decir lo que se registre dentro de la si queréis registrar marcas o diseños dentro de la Unión Europea podéis hacerlo a través de la UIPO no es obligatorio podéis hacerlo también por oficinas nacionales pero el mandato que tenemos nosotros es proveer esos servicios a la ciudadanía también estamos incorporando indicaciones geográficas es una cosa que ha venido también recientemente y estamos ampliando esa parte de protección de propiedad intelectual también tenemos el mandato de reforzar la cooperación internacional a nivel de protección de propiedad intelectual con las oficinas nacionales y luego también somos la sede del Observatorio Europeo de vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual tengo que leerlo porque estoy acostumbrado en inglés y en castellano pues también somos la sede de ese observatorio ese observatorio se dedica a el refuerzo tú tienes la parte de registro de tu marca tienes la parte digamos de ponerla pública y reconocer que es tuya y luego tienes la parte de proteger ese registro ¿vale? tienes el derecho de proteger pues también damos esta serie de servicios a ver si estamos porante si no le doy un clic aquí ahí vale bueno esto es un poquito el resumen de lo que os acabo de decir pero para que habéis un poquito más esquematizado las grandes áreas que tenemos porque esto también va a dirigir un poquito dirige un poquito a nivel de negocio dentro de la oficina cómo nos dividimos el trabajo y no sólo cómo dividimos el trabajo sino también luego en el fondo los sistemas cómo han nacido los sistemas por qué tenemos lo que tenemos llevamos la oficina ha hecho 30 años de existencia en Alicante los 30 años entonces ha habido una evolución que muchas veces ha sido un poco divergente pues eso ¿por qué es? porque tenemos áreas relacionadas pero diferenciadas como hemos dicho gestión de marcas y diseños gestión de indicaciones geográficas la cooperación que también tenemos una serie de proyectos ahí con oficinas nacionales un conjunto de usuarios diferentes observatorio también un conjunto totalmente diferente de sistemas y de aplicaciones y luego una cosa que también llevamos desde la pandemia más o menos tenemos otro mandato de la Comisión Europea en este caso de proveer fondos para pymes para la protección de propiedad intelectual ¿vale? pues digamos este conjunto de áreas nos ha llevado a tener un contexto que es el que voy a intentar transmitir ahora para que entendáis que seguramente os suene a vosotros no sea a nivel empresa más privada a lo mejor os enfoquéis más en una serie de servicios unos usuarios muy más homogéneos ¿vale? pero nosotros por así decir como tenemos tantas áreas hemos terminado con algo más heterogéneo ¿vale? como he dicho EUIPO hay en Globo lo que son los servicios de registro de marcas examinación de marcas ¿vale? de búsqueda también tenemos servicios de búsqueda que podéis hacer ¿vale? tenemos otro conjunto que es EUIPN que es la parte de cooperación internacional también tenemos una serie de sistemas y un site específico para la cooperación internacional las oficinas nacionales pueden entrar ahí pueden consultar darse de alta ¿vale? y se ofrece una serie de recursos IPEP lo detallo es un portal específico del observatorio ¿vale? es el más grande que tiene el observatorio y este es un poquito más especial como veis a la derecha os pongo un poquito que tenemos diferentes soluciones actualmente en la oficina estamos migrando como he dicho de Identity and Access Management ¿vale? las dos primeras es estamos usando AperioCast que me imagino que a alguno de vosotros os sonará no sé si mucho o no si a alguien le suena por favor así un poquito para no sé si explayarme mucho ¿os suena AperioCast? ¿qué es? ¿no? si no me explayo un pelín más así muy rapidito nada CAST es básicamente es una solución creo que nació en la Universidad de Berkeley si no estoy equivocado y el principal fuerte que tiene es proveer Single Sign-On ¿vale? tú tienes una serie de sistemas diferenciados te da autenticación pero te mantiene un Single Sign-On entre las aplicaciones ¿vale? pues es lo que se adoptó en su día en la oficina en los proyectos hace más de 10 años son diferentes en estos dos grupos tenemos un servidor CAS con su repositorio de usuarios que residen en el edad pues son diferenciados es decir tenemos ya dos conjuntos de usuarios totalmente diferenciados usuarios de registro de marcas normales podéis entrar vosotros daros de alta en la WIPO podéis registrar marcas y luego tenemos otros usuarios de WIPN que esos ya son más controlados por la oficina ¿no? dos sistemas diferentes dos formas diferentes de dar de alta usuarios ahí empezamos con las diferencias aunque la tecnología es la misma IPEP como he dicho lo detallo porque es un caso un poquito es lo más fuerte que tiene el observatorio es un poquito especial porque no solo damos protección de la propiedad intelectual sino que además es un sistema en el que acceden fuerzas de seguridad ¿vale? la policía la guardia civil tiene su cuenta también ahí tiene una protección especial debido a la importancia ¿no? de esas entidades y luego también nos hemos abierto a bueno las oficinas las custom officers perdón las aduaneras ¿no? las autoridades aduaneras que también por la naturaleza que tienen el trabajo que hacen no acceden a través de internet no está abierto aparte de abrirse por internet tenemos un canal específico una red cerrada a internet que se llama la red CCN pues lo detallo y CCN tiene su forma de dar de alta de usuarios y de autenticación totalmente diferente a lo que serían Cache por ejemplo UMDS que está basado en XAML no sé si conocéis el protocolo IAIDAS las especificaciones IAIDAS ¿os suena? ¿vale? pues UGMDS es una implementación del protocolo IAIDAS que ha hecho DigitaxSuite una agencia también una dirección general de la Comisión Europea pues DigitaxSuite ha generado este sistema para posibilitar que los operadores económicos a nivel Europa puedan acceder pues a diferentes servicios que ofrece la Comisión Europea nos hemos integrado recientemente hace un par de años a esta red de UMDS con lo cual con tal de tener de ser un operador económico reconocido por cualquier país miembro de la Unión Europea podéis acceder a IPEP de forma digamos automática sin crear usuarios ¿vale? eso otra patita más que complicaría un poquito la migración ¿vale? a un IAM único y luego lo último que pongo ahí es hasta hace poco la única sistema que teníamos un second factor en la oficina usábamos un producto que se llama Pinsafe de la empresa Swivel no sé si se suena pero cuando se adoptó hace 12-13 años tenía todo el sentido del mundo había poca cosa digamos estandarizada es un sistema propietario y digamos que es lo que teníamos ahí en ese momento y luego tenemos un conjunto de aplicaciones internas que otra vez conjunto de usuarios totalmente diferenciado con los otros dos ¿vale? usuarios internos tenemos un sistema propietario que se llama ADM y luego tenemos pues usamos Microsoft 365 entonces usamos Azure Active Directory que creo que han cambiado el nombre a EntraID algo así pues lo usamos para ciertos servicios también tú te lo veas en tu máquina Windows y de esa forma pues otros sistemas reconocen a través de Kerberos pues esa autenticación ¿no? ¿qué pasa en este contexto? ¿qué pasa con todo esto malgama digamos que tenemos de tecnologías diferentes? pues el tema de tener varias soluciones de autenticación no es lo ideal ¿vale? si estás pensando en migrar a algo mejor siempre vas a intentar ir a algo que sea que unifique un poquito todo eso que te dé la flexibilidad de seguir teniendo usuarios discuntos por ejemplo pero una única parte de un único producto ¿vale? empezamos a tener eso la necesidad de centralizar la gobernanza de estos usuarios ahora mismo desperdigadas necesitamos cada vez más esa necesidad de centralizar toda esa gestión teníamos también en el contexto este y seguimos teniendo un poquito porque aún no hemos terminado la migración añadir nuevos proveedores de identidades por ejemplo en la oficina registro de marcas hemos dicho usuarios normales comunes cualquier ciudadano ¿por qué no dejarle que entre con su cuenta de gmail? y que no tenga que generar una cuenta en el WIPO sino que pueda entrar y usar sus credenciales de gmail ¿no? a día de hoy no es posible con lo que tenemos pin safe second factor authentication lo que he dicho cada vez es más importante tener un segundo factor de autenticación pin safe por la naturaleza del producto y de cómo se vende es costoso para la oficina y es difícil de integrar con los sistemas sistema propietario tienes que hacer un desarrollo muy ad hoc pues también teníamos en ese contexto antes de migrar la IAM teníamos esa necesidad de decir esto no nos vale tenemos que buscar algo más que caje mejor autenticación adaptativa muy relacionada con el second factor también podemos decir que la autenticación usuario clave pero podemos por ejemplo el servicio que vas es un poquito más delicado podemos activar second factor según las reglas o podemos detectar que en el área en la que estás ha habido mucha autenticación sospechosa activamos más factores ¿no? una autenticación que no solo sea usuario clave sino que podemos adaptarnos de forma tanto dinámica como estática es decir dependiendo de la aplicación que haremos un poquito diferente que te accedas con tu misma cuenta pero algo más y luego la necesidad de perfilado progresivo que también es muy importante para nosotros porque si nos vamos a un modelo único de gestión de identidades las aplicaciones como os he mostrado que tenemos son tan dispares que no siempre vas a necesitar los mismos datos del usuario entonces si el usuario hoy entra imaginaros con su cuenta de gmail y va a registrar marca le vas a pedir la información la dirección fiscal cosas así pero poco más de repente pasa y va a usar otro servicio que ofrece la oficina y ahí necesitamos a lo mejor una información extra no sé imaginaros que tenemos un servicio que necesita sí o sí que un representante legal ofrezca o sea te represente que no dejemos al ciudadano sino que necesitamos una entidad legal pues a lo mejor ahí ya te piden actualiza tu perfil para tener toda esta información si no no vas a poder entrar vale pues también necesitas digamos que en ese contexto que tenemos eso es imposible esto es un poquito una imagen que no hemos sacado la documentación cuando estuvimos haciendo este análisis para que veáis un poquillo aquí he agrobado solo tres grupos la parte interna no está pero para que veáis que dependiendo de donde estemos WIPO por ejemplo la parte de cooperación internacional o la parte de observatorio tenemos distintas formas distintos protocolos de comunicación distintos en el fondo quien gestiona la autenticación vale son distintas entidades y luego tenemos el repositorio de usuarios vale eso es por donde empezamos un poquito de números para que veáis un poquito el contexto 2023 el gráfico de la izquierda que está en azul es usuarios diarios no mensuales perdón usuarios mensuales de tanto de la la web de WIPO registro de marcas acordaros tal como Tmdn Tmdn es como se llamaba antes la parte de cooperación internacional veis entre 20.000 30.000 más cerca de los 30.000 usuarios únicos mensuales vale y luego la parte más yo soy perdona que lo pongo como apartado la parte de IPEP es más mi hijo vale por eso un poco lo pongo apartado la otra parte no la llevo yo tanto a nivel IPEP que es más específico de protección estos son los usuarios mensuales únicos de accesos pero a nivel como se llama titulares de los derechos vale no enforcement no la policía no custom sino son accesos digamos de usuarios finales de los rideholders vale también mil torno a mil mil cien para que veáis un poquito la la volumetría de lo que estamos hablando y esto ya a nivel oficina 2023 otra vez usuarios únicos registrados en cualquier sistema de la oficina más de 450.000 usuarios estaremos ya yo creo que más cerca de los 500.000 usuarios o sea una base importante de masa ¿no? de información con este contexto dijimos vale llevamos unos cuantos años mirando soluciones IAM creemos que necesitamos un IAM único que nos integre nos dé una serie de servicios extra que creemos que necesitamos ese compacto authentication como he dicho lo remarco porque eso ha sido una cosa latente la necesidad y luego ya la chispa que ha desencadenado todo este movimiento si nos vamos a un IAM ¿qué tiene que tener para la oficina? vale mínimo mantener single sign on tenemos muchos sistemas diferentes tecnologías cada sistema pero le damos la sensación al usuario de que incluso no ha cambiado de sistema vas a una área vas a otra área pueden ser totalmente diferentes pero que el usuario solo se logre una vez vale OpenID Connect también era digamos una línea que queríamos tener sí o sí sistema de autenticación moderno más usado recientemente y nos posibilita no solo que sea moderno no solo que sea fácil tengas librerías en casi cualquier tecnología esté evolucionando vale esté probado y la tendencia sería ir a OpenID Connect sino que te da también otras libertades de no solo enfocarte en aplicaciones web típicas que la autenticación digamos la gestión a tu aplicación y tal por ejemplo nos habilita el hecho con el concepto de los tokens de identidad JWT te facilita mucho el desarrollo de aplicaciones móviles que es lo que estamos también haciendo a día de hoy queremos un multifactor authentication moderno nos quitamos Pinsafe hemos elegido un TTP vale es un one time password temporal como he dicho antes la posibilidad de añadir de forma sencilla y que nos facilite el social login que es Gmail LinkedIn o lo que sea vale que sea compatible con IAIDAS lo tenemos queremos seguir manteniéndolo por la solución que estamos buscando tiene que ser compatible con IAIDAS de alguna forma no digo que sea recién el producto salga de la caja y sea compatible pero por lo menos que nos posibilite el mantener esa integración y luego EUlogging también para nosotros es muy importante otra vez porque somos una agencia europea hay veces que necesitamos integrarnos con cosas digamos de la propia comisión también en la idea que teníamos queríamos que el onboarding sea por el propio usuario que no tenga que llamar a la oficina esto es algo muy común pero es una cosa que hay que comprobar esta solución que queremos buscar porque tiene que tener un onboarding por el usuario portal de usuario eso significa que ya cada aplicación no tiene que gestionar su propio portal de identificación del usuario sus datos tal que sea unificado da igual el área que vaya de la WIPO que todo vaya a un único portal autenticación adaptativa eso he explicado un poquito antes esto de poder adaptar la autenticación dependiendo de ciertas circunstancias perfilador progresivo también lo he comentado un poquito antes que es queremos que también esa solución gestione la privacidad y el consentimiento otra vez ahora mismo estamos porque el sistema tiene su propia gestión en cuanto a eso queremos que la solución nos lo dé a otro de box o por lo menos configurar una vez y que podamos reutilizarlo en todos los sistemas queremos conseguir la gobernanza centralizada de identidades un único punto en el que podamos ver todos los usuarios que tenemos configurar qué sistemas pueden acceder qué no qué necesita el usuario tener para acceder a los sistemas ¿vale? entonces te lo provee un IAM y esto súper importante para nosotros compatible con EUDPR ¿qué significa? no sé si os suenan un poquito las siglas por lo menos las tres últimas letras seguro que os salta estéis más acostumbrados al GDPR ¿vale? europeo pues este es como el GDPR pero un pelín más restrictivo para los organismos públicos de la Unión Europea esto es indeterminante también porque es difícil encontrar muchas veces servicios cuando nosotros contratamos servicios o contratamos o compramos un producto tiene que sí o sí ser compliance compatible con la EUDPR y muchas veces tenemos dificultades para conseguirlo ¿vale? y queremos ir a un modelo un poquito diferente antes os acordabais que teníamos como tres cajas aquí de esta forma solo tenemos una caja que es el IAM objetivo todo va a pasar por ese IAM queremos mantener los fuentes de usuarios que le da imaginaos una base de datos principalmente del EDAB ¿vale? pero queremos seguir manteniéndolo que ese producto sea capaz de sacar esa información de sus usuarios y luego también la idea es usar OpenEddyConnect del IAM hacia afuera siempre intentamos que sea OpenEddyConnect por ejemplo una cosa a resaltar lo que se hablaba antes de UMDS lo tengo aquí en esta cajita de aquí habla SAML pero también queremos que ese IAM de alguna forma entienda no solo el SAML sino las cosas especiales que tiene el protocolo de IAIDAS ¿vale? bien luego vamos al proceso de qué herramienta vamos a coger qué hay en el mercado y si nos vale o no nos vale aparte de la idea insisto esas ideas son muy genéricas que lo podéis tener casi seguramente en cualquier empresa no hay nada especial pero nosotros aparte de todo eso necesitamos sí o sí que no es esta solución queremos implementar en fases es decir que la adopción no sea como un Big Bang que podamos coger ir sistema a sistema adoptando pues los cambios necesarios que haya que hacer para adoptar este nuevo IAM y que siga funcionando como a día de hoy ¿vale? para eso necesitamos que ese sistema IAM delega autenticación pero no que delegue digamos de él hacia afuera sino de algo por ahí ahora lo enseñaré hacia él es decir que en cualquier momento a él no le esté un usuario pidiéndole la autenticación sino que sea delegado por otro sistema que hay en medio porque a lo mejor lo necesitamos para una compatibilidad entre diferentes aplicaciones tiene que tener APIs importante también no porque lo queramos usar queremos evitar como han dicho antes compañeros el vendor locking ¿vale? no queremos usarlo no queremos depender de una API pero sí queremos que no nos cierre la puerta llegado el momento son muchos sistemas que estamos migrando la migración va a llevar años queremos que llegado el momento si tenemos alguna dificultad tengamos la puerta abierta para solventarlo temporalmente usando APIs single sign on y single log out súper importante para nosotros eso tenemos que tenerlo sí o sí y ahora veréis parte de la solución en esta primera fase que hemos hecho intentar explicarlo lo que hemos hecho va a ser difícil es la parte más complicada de la presentación porque tenemos muchas restricciones y lo hemos hecho un poquillo funciona va muy bien pero hemos tenido que darle bastantes vueltas insisto multifactor authentication súper importante lo que he iniciado en IPEP compatible que puede hablar con L-DAP y Active Directory que es como un L-DAP un poquito tuneado diferente y otra cosa súper importante para nosotros que la UI que nos ofrezca la IAM se pueda customizar no sólo customizar con el icono y tal sino también nosotros tenemos una necesidad de varias identidades diferentes hemos dicho tenemos la UIPO gestión de marcas tenemos la cooperación internacional EUIPN que tiene su propia red tiene su propio logo tiene su propia URL tal diferente y tenemos IPEP por ejemplo los tres ejemplos que suelo poner que IPEP también tiene su propio logo tiene su propio dominio es decir la solución que nos den no queremos tres instancias digamos de la misma solución sino una solución que sea capaz de manejar tres identidades corporativas totalmente diferentes ¿vale? más cositas que tenemos en la UIPO un poquito a lo mejor especiales que puede que os encontréis puede que no hasta ahora a lo mejor encaja bastante con lo que podríais llegar a tener vosotros si migráis y hacéis el mismo camino que nosotros mantener single signum con legacy ¿qué significa eso? que algunas aplicaciones las migraremos seremos capaces de que hable OpenID Connect y que incluso hable directamente con WSO2 pero hay otras que no que va a llevar más tiempo por cuestiones ahora explicaré un poquito pero por diversas cuestiones pues yo quiero que entre esa migrada y la no migrada sigan manteniendo single signum ¿vale? entonces multifactor authentication bajo demanda es decir que no me lo pidas nada más meter la clave sino que ciertas áreas protegidas eso lo veréis en las aplicaciones de los bancos cuando hacéis una transferencia muchas veces te pide un segundo factor de dedicación un SMS una tarjeta de coordenadas te lo pide en ese momento ¿vale? Multitener esto relacionado con la customización de UI diferentes dominios también necesitamos tener multitener y otra vez lo vuelvo a poner aquí copiado porque para nosotros es súper importante que sea compatible con la protección de datos ¿vale? que tenemos a nivel de agencia ¿vale? antes de explicar la primera fase evaluamos ciertos productos la verdad es que hay bastante buenos productos por ahí fuera no voy a no quiero decir si darme pero bueno hemos evaluado varios y por ejemplo WSO2 lo bueno que tenía en la última parte el último punto es el mejor que analizamos ¿vale? y era el que también ha sido al final el determinante hicimos un POC con todos los productos cogimos varias aplicaciones las más dificultosas por ejemplo IPEP IPEP era de las más difíciles por todo ahora lo explicaré intentar explicar un poquito en la primera fase hemos solventado toda la parte difícil ¿vale? hicimos varios POCs y al final nos quedamos con WSO2 Identity Server pues nos ofrecía todo lo que necesitábamos y si no lo tenía el soporte que digamos que dan WSO2 es bueno es decir ante cualquier dificultad enseguida han respondido y nos han solucionado la papeleta o incluso han incluido cosas en los productos que no existían antes y de una forma muy rápida con lo cual eso nos dio también confianza ¿vale? como digo multifase multifase significa que tenemos una y luego las demás quiere decir no sabemos cuántas vamos a tener tenemos tantos sistemas tantas líneas de negocio dentro de la oficina y tantas tecnologías diferentes que migrar muchas veces no podemos planificar así que tenemos planificación tenemos una idea tenemos un planning hecho para todos los sistemas pero luego también nos chocamos con la parte de negocio ¿no? hay que ver pues esta primera fase nos centramos en despliegue de WSO2 Identity Server lo tenemos en el cloud Azure es digamos dos nodos activos ¿vale? los dos responden no tenemos activo pasivo los dos son activos a día de hoy tenemos configurados dos tenants que son la parte de WIPO y IP estamos viendo la posibilidad de hacer el tercero desde ya para final de este año ¿vale? mantenemos la parte del edad la parte del repositorio de usuarios sigue estando en la oficina on-site ¿vale? Azure en el cloud pero el edad está on-site funcionando bien y luego tenemos para la parte cliente las que van a consumir digamos las que van a necesitar el servicio de autenticación lo tenemos un poquito esparcido a día de hoy como todo el mundo yo creo que hemos transitado teníamos máquinas virtuales todos los despliegues en nodos se puede automatizar más o menos hemos transitado casi todo nos falta muy poco a Kubernetes durante los últimos años ya estamos haciendo una transición de Kubernetes hacia AWS seguimos despegando en Kubernetes pero en AWS entonces tenemos una serie de popurrí de clientes ¿vale? un poquito para que veáis el contexto de que se pueda hacer digamos esta esta imagen y ahora permitidme hablar un poquito que esta es la parte complicada a ver si intento transmitir el por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hemos hecho esta primera fase como he dicho el objetivo era lo enseñaré en la siguiente slide usar las capacidades de TOTP que nos da WSO2 queremos usar todo iremos a todo pero vamos poco a poco y hemos decidido primero introducción del nuevo IAM nueva tecnología ¿vale? vamos a centrarnos en una problemática que además tenemos la problemática la tenemos ya que es que IPEP indicarlo de Pinsafe a un TOTP bien el objetivo de IPEP era tocarlo lo menos posible es decir IPEP en esta primera fase sigue hablando CAS ¿vale? se analizó el impacto tenemos un proveedor de servicios que es la que nos hace el desarrollo y se llega al acuerdo pues por coste por tiempo por tal intenta tocar solamente la parte de Pinsafe IPEP además tiene integración single sign on con otras aplicaciones que tenemos que mantener y esas otras aplicaciones no entraban en esta migración por ejemplo la app 1 es la representación de esa necesidad de single sign on esa app 1 sigue hablando CAS no puede no podemos cambiar la open ID con NET no podemos enganchar lo WSO2 por ahora necesitamos single sign on entonces el single sign on va a residir a día de hoy en CAS se queda en CAS ¿vale? y luego tenemos una tercera pata que son las nuevas aplicaciones entonces en esta parte digamos teníamos dos grupos de problemas a solventar una la parte técnica que es dar soporte a diferentes protocolos seguir manteniendo single sign on lo hemos solucionado poniendo CAS entre medias nuevas aplicaciones si o si open ID con NET si o si open ID con NET nos da la posibilidad de ir directamente a WSO2 no necesitamos ir a CAS eso ya dependiendo de la necesidad que tengamos de single sign on en este caso he representado un single sign on entre las tres entonces app 2 necesita si o si ir a PRL o CAS pero si no tenemos esa necesidad todo un nuevo desarrollo iría directamente ya a WSO2 estamos a día de hoy en esa capacidad ¿qué pasa? tú dices bueno IPEP vale tienes necesidad con app 1 podríamos cambiarlo a open ID con NET a 1 y enganchar los dos a WSO2 en la oficina tenemos otro tipo de dificultad que es la parte de negocio como he dicho tenemos cooperación internacional muchas veces cualquier cambio que se haga a ese nivel hay que llegar a un acuerdo a nivel nacional con todas las oficinas nacionales la dependencia que tiene IPEP con esa app 1 que la podríamos migrar perfectamente a open ID con NET también es una dificultad a nivel usuario final es decir no podemos cambiar porque tú cuando cambias si mantienes a Pereo Cash vale 100% a Pereo Cash por mucho que o sea Cash es el que te va a presentar la página de login para autorización autenticación en el momento que transitas a WSO2 es WSO2 el que te va a dar esa página de login pues con digamos esta aplicación no podíamos ir a WSO2 por la página de login tiene que haber un consenso a oficinas nacionales con lo cual nos limita un poquito vale un poquito a ver si está quedando un poco claro total tenemos una dependencia de una aplicación vale que no puede migrar 100% a WSO2 con lo cual morimos en Cash Single Sign-On y encima estas dos aplicaciones si o si tienen que mostrar la página de login de Cash pero IP por ejemplo puede mostrarla de WSO2 Single Sign-On con Cash pasamos por ahí pero cuando Cash recibe esa petición de IP de autenticación ahí sí que la delegamos a WSO2 ¿por qué necesitamos delegarle a WSO2? ¿por qué no nos quedamos en Cash si funciona para los otros dos? ¿vale? hacemos ese camino pasamos por Cash Single Sign-On pero ¿por qué no vamos directamente? aparte de lo del Single Sign-On pues no nos quedamos en Cash es por esta otra diapositiva es decir IPEP como he dicho el objetivo era usar la funcionalidad de multifactor authentication que nos da WSO2 si nos quedásemos aquí ¿vale? y este nos da digamos OpenEddyConnect ponemos OpenEddyConnect todo lo que queramos WSO2 nunca va a saber quién se ha autenticado en IP nunca nos va a dar el servicio de TOTP ¿vale? entonces lo que hacemos aunque pasemos por Cash Cash nos redirecciona WSO2 entonces en primer login vas por este camino protocolo Cash no lo hemos cambiado protocolo OpenEddyConnect OpenEddyConnect delega la autenticación nos autenticamos WSO2 devuelve la respuesta a Cash Cash nos devuelve a IP como a día de hoy vamos a un área restringida vamos a un área restringida en la que tenemos un área un poquito confidencial TOTP ahí es cuando hacemos ya protocolo OpenEddyConnect justo en esa área y hablamos directamente con WSO2 WSO2 sabe quién somos sabe qué código TOTP tenemos nos lo muestra autenticamos funcionando insisto esta parte es un poco compleja hay más o sea puedo complicar más el dispositivo porque como os he dicho UMDS es muy importante para nosotros no está aquí en la foto pero también pasamos por WSO2 y WSO2 federa esa autenticación con UGM10 con UMDS es más complejo luego puedo si queréis en la comida puedo explicar un poquito la 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 experiencia pero sobre todo quería reflejar con esta parte compleja que tenemos un un contexto un poco heterogéneo en la oficina y que hemos conseguido integrar un IAM primer paso con WSO2 siguiente paso va a ser cambiar todos los sistemas OpenEddyConnect y en el momento que tengamos todos hablando OpenEddyConnect ya no vamos a necesitar cash WSO2 va a gestionar single sign-on single logout TOTP de forma con un clic vale de igual a la aplicación que llegues nos va a dar la gobernanza centralizada que queríamos conseguir vale y básicamente eso sería todo ¿alguna preguntita? ¿duda? ¿miedo? y si no como he dicho luego ahora en el cóctel que tengamos yo os puedo contar también más batallitas de la experiencia que ha sido interesante a nivel técnico pues nada pues muchas gracias bueno gracias Álvaro pues ahora Diego Manso Senior Technical Leader creo que lo he pronunciado bien no sabía traducirlo al español nuestro líder técnico él viene de hecho de Inetu ahora lo hemos fichado en la empresa nos va a dar una bueno nos va a dar conocer los productos como me he dicho antes y vais a conocer las funcionalidades de Corio que muchos de vosotros nos lo habéis preguntado muchas veces así que nada Diego te dejo y muchas gracias ¿puedes conectarlo? necesito usar mi equipo obviamente sí cogedme este que no soy de Rick bueno pues soy Diego Manso como me ha dicho Technical Leader W2C2 pertenezco al departamento de Customers Access o sea que estaré muy cerca de todos los clientes aquí en España bueno y yo vengo del mundo de la integración SBS y demás Api Management también un poco para que sepáis de un poco mi especialidad digamos ¿no? vale bueno aquí un poquito habla por encima Rick este es el porfolio de productos de W2C2 bueno la mayoría de vosotros hemos hablado ya ya los conocéis un poco por poner contexto a todo lo que voy a contar en la parte izquierda tenemos los productos digamos open source que usáis la mayoría de vosotros como sabéis lo podéis descargar de la web probarlo en vuestro local en vuestra nube privada o incluso también hay una se puede contratar en modo SaaS que esto igual no es tan conocido es decir yo solo quiero usarlo y que la gestión la haga W2C2 y por otro lado tenemos Corio ya lo ha introducido Rick un poco de donde viene y como funciona y demás alto nivel obviamente y bueno es la plataforma digital como servicio todo esto de platformless lo veremos ahora en la demo luego veremos un poco en detalle vale vale en la parte de API Management tenemos tres grandes pilares por un lado el API Manager que muchos de vosotros usáis lo han explicado en alguna presentación bueno como he hablado antes lo podéis ejecutar probar nube privada etcétera etcétera podéis tener una arquitectura totalmente distribuida o all in one bueno dependiendo la complejidad de la arquitectura en la que trabajemos por otro lado tenemos APK que sería digamos el sabor de API Management pero que solo se ejecuta en entornos de contenedores de Kubernetes OpenShift y similares ¿no? esto igual es un poquito más desconocido ¿no? pero es una solución Cloud Native que bueno tiene bastante rendimiento luego os hablaré un poquito más tampoco me puedo extender y luego tenemos API Management en sabor SAS utilizando el motor de Coreo ¿vale? vale en la parte de integración tenemos estos tres pilares fundamentales Micro Integrator es la evolución digamos de LSB de toda la vida luego fue Enterprise Integrator y ahora Micro Integrator ¿no? que es un poquito una versión un poquito más ligera ¿no? adaptada a nuevos tiempos de la nube etcétera etcétera y como sabéis pues funciona con lenguaje Synapse en XML que es como interpretado por otro lado tenemos Valerina quizás sea el más desconocido porque no sé no tiene mucha aceptación todavía es un producto relativamente nuevo aunque ya lleva varios años desarrollándose pero no todavía no por lo menos que yo sepa no se está utilizando mucho en el mercado español pero bueno es un lenguaje de integración pensado también en Cloud Native yo os invito a que le deis una oportunidad que charléis un poco con él ya ahora que estamos digamos viniendo a España intentaré que haya o promoveré que haya algún laboratorio o algún especie de evento dedicado a Valerina ¿no? más obviamente más techie mucho más a bajo nivel pero bueno que sepáis que pues que ventajas te da pues que está pensado para te va a ofrecer mucho a nivel de transaccionalidad concurrencia manejo de errores bueno es un lenguaje diseñado específicamente para integración ¿vale? por otro lado tenemos a Coreo para integración sería el SAS en Coreo pues podemos desde desplegar desarrollos hechos con el Microintegrator con Valerina con Spring Boot multitud de tecnologías y en el pilar de identidades y gestión de acceso tenemos dos grandes dos productos que aquí sí que el enfoque es un poco diferente que en Coreo y en Apimarmen y demás Identity Server el producto que han explicado ya en otras en otras charlas al menos lo conocéis la versión Open Source y Asgardeo es la versión SAS pero en este caso sí que es digamos que Asgardeo utiliza el núcleo y el motor de Identity Server es un Identity Server SAS la principal diferencia aquí en este caso sería además que es un SAS pues Asgardeo es un producto un poquito más cerrado al ser un SAS y Identity Server es mucho como cuando es mucho más customizable pues bueno tiene multitud de customizaciones puedes hacer tus propios desarrollos etcétera entonces esa es la principal diferencia pero el motor viene a ser el mismo luego lo enseñaré bueno ahora voy a hablaros un poco de las nuevas funcionalidades de la mayoría de los productos no voy a entrar en todos porque no habría tiempo pero bueno cosas que yo creo que os pueden interesar en la parte de la API Manager una mejora que ha salido en la 4.3 que creo que es muy interesante es la actualización inmediata sería que hasta ahora cuando queríamos pasar de una versión a otra ya sea mayor o menor o lo que sea tenías que hacer más que una actualización una migración bueno dependiendo el salto que pegues pues será más dolorosa o menos y dependiendo de la complejidad del número de APIs del número de lo que sea con esta actualización de momento solo está disponible desde la 4.2 a la 4.3 digamos que sería ya en sí una actualización ejecutas un script que obviamente tendrá que instalar en el producto en la base de datos pues para moldarse a las funcionalidades que traigan las nuevas versiones pero no no tienes que hacer el típico copia de datos de base de datos etcétera y también tendrías que obviamente si quieres usar nuevas funcionalidades pues en los fichos de configuración a hacer lo que lo que necesites pero bueno siempre es bastante mucho más eficaz que la antigua migración la idea es esto en un futuro funcione sobre todo para actualización en versiones menos de una cuando vamos de la 4 a una futura 5 o la que sea pues ahí igual va a ser más difícil pero bueno la idea es que se empiece a usar esta utilidad porque bueno así puedes disfrutar de las últimas novedades del producto sé que muchos sois reticentes a ir a la última última por miedos pero bueno por lo menos si habéis ido a la 4 no quedaros allí y poder disfrutar de todas las funcionalidades por eso creo que es una característica nueva muy importante hay muchísimas más nuevas pero bueno he querido destacar esa y luego las un poco enfocadas a la IA que son las que veremos luego en la demo el asistente para Marketplace bueno luego lo veremos en la demo pero básicamente es cuando tú quieres crear una aplicación tienes un caso de uso de negocio le preguntas con lenguaje natural a esta utilidad pues quiero hacer una aplicación relacionada con pólizas de seguros esto va a analizar todo tu digamos Marketplace de APIs y te dirá pues puedes usar esta o tienes para este caso de uso tienes todas estas te las explica un poco y como veis ahí pues te saca incluso un botón de acceso directo para que vayas la chequees la pruebes etcétera etcétera ¿qué más? Apichat con tecnología de IA esto es una utilidad nueva también que se utiliza para testear APIs bueno un poco puede ser para testear y otro poco para el desarrollador si tiene que empezar a usar una API no hablo de desarrollarla sino más en el lado de él que la tiene que usar pues mediante lenguaje natural pues le puede le puede preguntar pues dependiendo como sea la API por ejemplo un API de cambio de divisas mediante lenguaje natural le dices por ejemplo ¿a cuántos euros equivalen? 100 dólares o lo que sea te lo va a hacer utilizando la API siempre que obviamente encaje lo que le hayas pedido y luego te va a poner digamos te va a decir puedes ver las peticiones que ha hecho qué parámetros ha utilizado etcétera ayudas a casos de uso específicos ¿qué más? APK esta solución creo que tampoco igual que Valerina es un poco la que yo creo que es la que menos adopción tiene por lo menos en el mercado español pero bueno es un API manager pero digamos que está diseñado usando las abstracciones que te da Kubernetes y su lenguaje es decir utiliza su lenguaje entonces es totalmente nativo en esto que obviamente vamos a tener mucha más escabilidad alta disponibilidad elasticidad bueno todo lo que te da al final un entorno de Kubernetes ¿no? al final obviamente tú puedes usar los otros productos también API manager o lo que sea en un entorno de Kubernetes pero esto es nativo y va a ser mucho más eficaz mucho más rápido etcétera no todavía no están todas las funcionalidades que tiene el otro API manager obviamente porque no es tan sencillo utilizar las abstracciones de Kubernetes para usar esa funcionalidad pero poco a poco se van introduciendo en esta última versión la 1.1.0 un cambio importante que hasta ahora no había era una interfaz gráfica hasta ahora todo se hacía a través de un CLI pero ahora tenemos una digamos una interfaz gráfica que de hecho es la del API manager la última versión la 4.3 podemos gestionar con el control plane de API manager tanto gateways como los que tenemos hasta ahora como entornos de APK y soporte para GradQL que hasta ahora no tenía pues una nueva característica ¿qué más? microintegrator vale aquí la principal novedad que yo quiero destacar hay multitud pero bueno podemos estar aquí todo el día solo con un producto y tampoco quiero bajar a muy bajo nivel y características así muy técnicas ¿no? en la herramienta de desarrollo que hasta ahora era Interaction Studio basado en Eclipse ¿vale? ha ido avanzando digamos que de la mano de SB Enterprise Integrator todas las versiones ha ido avanzando pero ya creemos que ha llegado un momento que el estándar o la herramienta más utilizada por la comunidad de desarrollo parece que es VS Code entonces se ha creado un plugin o bueno no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre exacto pero bueno para que lo mismo que podías hacer antes con el Interaction Studio ahora digamos que pasa a usarse VS Code creemos que es una interfaz más fácil de usar que Eclipse la gente está más habituada pues tiene ya sus accesos directos bueno es mucho mejor tiene más soporte puedes añadir otros plugins que utilices para otras funcionalidades y demás y obviamente va a ser compatible digamos con los proyectos que habéis desarrollado con la otra herramienta si no no tendría mucho sentido esto también viene de la mano va a tener una nueva capacidad que sería MI Copilot es un Copilot como el que muchos de vosotros seguro que ya habéis usado pero bueno digamos que está conectado al Micro Integrator esto pues tiene capacidades como autogeneración de las estructuras de proyectos por imagen natural le puedes decir créame un nuevo proyecto de integración que si me llega una query para no sé qué invoques a un backend o otro bueno lo que se te ocurra luego ya aquí está también el arte del prompting y según le hagas mejor o peor también aquí te lo hará pero bueno es iterativo también luego le puedes decir que te corrija y demás es un poco puedes ir trabajando trabajando con él y el código generado es funcional el código funcional es que lo puedes desplegar en un Micro Integrator pero claro no subir la producción y olvidarte obviamente necesitará refinamiento y bueno todas estas digamos características de IA generativa poco a poco irán evolucionando y mejorando y demás muchas de ellas pues lo dejamos claro que son en el caso del del plugin está en modo Developer Preview o si lo intenta instalar en VS Code te salta el aviso pero bueno está a punto de salir la versión final digamos y lo que decía que todas estas capacidades de IA generativa pues son una ayuda pero no son algo pues para que lo que te salga de lo enchufes a producción pero creemos que son bastante útiles para mejorar tanto mejorar la curva de aprendizaje de desarrolladores nuevos o los que hay ahora si tienen que desarrollar funcionalidades nuevas que hasta ahora no habían utilizado pues tengan muchas más facilidades y otra de las mejoras que quería destacar es el panel de control para microinterritor hasta ahora tenía un panel de control que se llama Dashboard ahora se ha rediseñado hay una versión que además es compatible también con Valerina con los desarrollos hechos con Valerina vale sobre Coreo bueno Rick ya os he hecho una buena introducción no la voy a volver a repetir pero bueno ya más o menos os ha quedado claro es una herramienta que os hace que os tengáis que os podáis enfocar en lo que es el desarrollo de negocio de la parte del desarrollador ya te probé todo el resto de herramientas que van digamos que están al lado del desarrollo pues a nivel de testeo de DevOps integración continua capacidades de apimanas como habéis visto analíticas observabilidad etcétera bueno un poquito de todo entonces te puedes enfocar en lo que es el desarrollo mejoras que trae que han salido en nuestra versión aquí en Coreo el enfoque como es un SaaS a nivel de mejoras es diferente obviamente que en los productos van saliendo y son transparentes para el usuario final o sea van saliendo nuevas características y simplemente las usas no hay no hay que migrar ni nada para el estilo entonces unas mejoras Coreo Copilot un poquito algo parecido a lo que he explicado para Microintegrator ¿no? las principales utilidades que creemos que se pueden para lo que se puede utilizar pues para aprender a usar Coreo lo te digo quiero hacer esto te hace un tutorial en este caso no te hace un desarrollo como el Microintegrator pues esto ya más bien te dice como porque al final en Coreo tú tienes que subir el código desde otro sitio sea un Spring Boot un C++ lo que sea te dice como lo puedes digamos desplegar en Coreo y como manejarlo como gestionarlo etcétera todo lo que rodea te dice guías paso a paso etcétera y luego le puedes hacer incluso preguntas sobre la salud de las APIs una vez que tienes ya todo funcionando oye ¿cuáles son las APIs que han fallado en las últimas 24 horas? o ¿cuál? luego lo veremos en la demo o ¿cuál es la APIs que tiene más latencia? pues te saca obviamente lo puedes hacer también mirando analíticas gráficas y demás pero bueno de un vistazo rápido creemos que es útil y además tiene mucha curva de mejora ¿no? otra funcionalidad interesante escalado a cero es una funcionalidad tú tienes tus componentes en Coreo pero digamos esto te permite ahorrar costes porque lo que hace es cuando un elemento si lo configuras obviamente es algo opcional cuando tienes un componente que no le usas mucho o que lo típico lo he comentado antes con un compañero los fines de semana lo pagamos porque genera costes pues esto simplemente hace que cuando detecta un tiempo prudencial que no tiene tráfico se queda bueno se queda en stand-by o baja las instancias de los pods a cero básicamente en el caso de que reciba una petición aquí ya depende un poco de como de grande sea el pod o demás lo que hace es parar esa petición llamar al pod decir levándate si llega a tiempo le contesta y si no pues dará un error y a la siguiente petición entrará esto obviamente pues es útil para producción no es la mejor opción pero bueno para entros de desarrollo ahorrar costes es una utilidad bastante interesante también como novedad Coreo CLI pues sí al final Coreo como os he dicho se ofrece un montón de utilidades de todo pero hay cosas que igual tenéis en vuestra compañía que queréis conectarlas a Coreo pues yo quiero desplegar a través de un CLI no darle al botón de la interfaz o cosas que queréis hacer a través de vuestros pipelines y no usar la interfaz entonces hay un CLI pues para hacer bastantes cosas y esto también va va incrementándose la posibilidad de cosas que puede ir haciendo ¿no? Coreo API Chat es lo mismo que os he enseñado para testear las APIs para la parte de de la API Manager luego lo veremos en la demo no me quiero muy enrollar que seguro no voy a pasar de tiempo y está la comida ahí esperando y luego diagramas de arquitecturas a nivel de organización también es una utilidad nueva bastante útil que si tienes puestos componentes desplegados en Coreo a nivel de organización pues en una en una misma imagen diagrama puedes ver todas las interconexiones que hay entre todos los componentes entre proyectos etcétera etcétera vale la parte de IAM Identity IdentityServe Asgardeo como os he dicho los pongo juntos porque son al final algo muy muy parecido así que es verdad que igual salen funcionarios de las nuevas en Asgardeo y luego se portan IdentityServe pero al revés dependiendo un poco por donde venga las prioridades pero bueno el núcleo es el mismo la última versión que salió la 7.0 seguro que muchos otros sabéis pero ya y ha supuesto un cambio bastante grande porque la interfaz pues los que habéis venido sobre todo era 5.10 5.11 pues era una interfaz un poco ya que pedía un cambio a gritos entonces es una interfaz nueva tiene bastante experiencia optimizada para desarrolladores pues que lo que es como os he comentado antes para hacer un no sé un login para hacer diversos desarrollos que se hacían antes en IdentityServe o de scripting o con configuraciones pues ahora tienes una pantalla un asistente lo típico de arrastrar cajas luego veremos también alguna cosita en la demo pero bueno muchas utilidades también se está apostando mucho por mejorar las capacidades business to business tanto en esta nueva versión como en las que viene seguridad de APIs de nivel financiero FAPI 1.0 y ya se está trabajando en la 2.0 bueno y lo que os he comentado de experiencia unificada pues que tanto Asgardeo como IdentityServe la interfaz es prácticamente la misma uno tiene unas características nuevas o lo que sea pero bueno muy similares y esto es lo que os comentaba características que han llegado a Asgardeo hace muy poquito y se portarán a IdentityServe tarde o temprano configuración del branding mediante IA luego lo probaremos nos lo enseñaré en la demo básicamente pones una URL de cuando quieres configurar todas las pantallas de login de envío de correo y demás pues pones la URL oficial de tu compañía coge de ahí pues el logo el favicon bueno todo lo que pueda y en base a eso te construye ya todas estas pantallas esto luego tiene que refinarse y demás luego veremos con unos websites funciona muy bien con otros no tan bien porque al final va al website y lo coge entonces cada uno está hecho de su padre y su madre y bueno yo creo que es la característica que es más beta porque yo creo que es súper complicado adaptarse a todos los websites y que lo haga perfecto en todos pero también a la vez lo veo súper útil no solo para incluso para pruebas de concepto y demás bastante útil y luego generador de flujos de login asisted por IA esto viene a ser que mediante lenguaje natural pues cuando queremos crear un flujo de login multifactor bueno que se nos ocurra luego veremos varios ejemplos lo escribes con lenguaje natural y digamos que te lo genera luego en la vista como os enseñaré pues puedes ver como lo ha hecho ver la parte de script y bueno luego lo vemos en la demo intentaré un poco más rápido vale a nivel de roadmap no a nivel de roadmap al principio tenía slides separadas para cada uno de los productos pero bueno podríamos estar aquí muchísimo tiempo entonces aquí voy a dar pinceladas de un poco de todos los productos y aquí ya al que esté interesado en el roadmap porque entiendo que es algo súper útil para alguien que quiere empezar a trabajar o que no empezar a trabajar sino que está en la versión esta a ver cuándo sacarlo esto lo otro yo creo que lo mejor aquí es que me contactéis o contactéis con cualquiera de ventas de Solution Architecture y os va a dar un roadmap más detallado con características que seguro que alguna de muy bajo nivel estáis buscando y demás entonces bueno aquí pues eso son un poco pinceladas un poco también el mensaje que se quiere trasladar aquí es que estamos por corio pero no se está olvidando la parte open source la parte open source sigue igual que ha sido hasta ahora simplemente ha sido estos nuevos para cubrir necesidades que hasta ahora igual no las cubrían tan bien o tener más diversidad en los productos pero la idea es seguir con todo igual incluso en la parte de integración se va a hacer un especial énfasis y un especial esfuerzo para traer nuevas características se está creando una business unit específica y demás digamos que se va a apostar un poquito más también por la integración mejoras pues bueno en el API Manager he destacado algunas pero bueno no sabía tampoco con cual quedarme mejora la gestión de API Products mejoras en arquitectura para mejorar la escalabilidad pues el traffic bueno si alguno trabajáis con el distribuido en Traffic Manager va a cambiar de protocolo de comunicación para ser más eficiente para poder escalar y demás nuevas funcionalidades con APIs no rest pues GradQL que ya se da soporte GRPC EDA bueno mejora la documentación y especia de customización y luego bueno refinamiento de las capacidades ya eso aplica a todas las capacidades ya de todos los productos obviamente pues muchas lo dejamos bien claro son beta tienen que ir mejorando en la parte de integración esta nueva herramienta de desarrollo una fase 2 o sea que una vez que salga la versión final se seguirá desarrollando porque como os decía va a haber muchas mejoras en la parte de la integración mejoras en el lenguaje de configuración de Synapse del microintegrator para que o sea Valerina va por un lado pero bueno el lenguaje de microintegrator se sigue implementando sigue teniendo mejoras sigue teniendo cambios nuevos protocolos GRPC HTTP2 bueno el datamaper se va a rediseñar aquí en Valerina también hay una aplicación aquí no lo puedo mostrar porque sería ya muy largo pero en Valerina hay una característica de IA para que haga digamos un mapeo de muchísimos campos lo haga con IA pues un poco analizando un lado y el otro y haciendo las conexiones ¿no? nuevos conectores mejoras de rendimiento etcétera en Coreo también multitud de mejoras lo que quiero destacar creación de APIs desde el repositorio Git ahora solo se pueden hacer los componentes pero bueno está a punto de salir también para que se pueda hacer la gestión de creación de las APIs desde un Git un nuevo developer portal más personalizable el que hay ya ahora es personalizable pero bueno al final los clientes también piden mucha más personalización y poder cambiar multitud de multitud de de look and feel ¿no? Autometriación API declarativa similar a la de Kubernetes mejores en la monetización que ahora puede ser un punto digamos un pequeño punto débil y analíticas por componentes para entregas y uso hasta ahora las analíticas en Coreo son a nivel de proyecto pues que se puedas ver analíticas específicas por componente su propia pantalla al final las puedes filtrar por componente pero bueno en la parte de Identity Server mejoras así interesantes soporte para entornos es decir un poco como se hace en el ciclo de vida de APIs e integración ¿no? de pasar de un entorno a otro ahora un poquito se hace un poco manual pues que nos ayude la interfaz a hacer esa gestión igual que se hace con el resto de software ¿no? Seguridad post-quantum FAPI 2.0 bueno no voy a entrar mucho ahí en detalle las capacidades business to business mejoradas se está apostando mucho por el business to business plantillas para multi de proveedores bueno no me voy a enrollar incluso gestión de acceso para aplicaciones VR está en el roadmap muy en el roadmap pero bueno que sepa que también se está mirando por ahí vale pues llegamos a el momento bueno a a la demo ¿vale? aquí un pequeño no gran disclaimer esto es IA generativa puede que haya fallos lo que quiero decir es eso al final puede que no ese es un disclaimer y otro es que para hacer para preparar esta esta demo he utilizado Coreo el Coreo que podéis vosotros entrar en Coreo registraros con vuestro correo y tenéis eso o sea no es que tenga yo más capacidades o lo que sea he utilizado lo que cualquiera de vosotros si entra a Coreo se registra utiliza exactamente eso y con Asgard de O lo mismo lo digo porque eso también tiene limitaciones obviamente no puedes usar Coreo ahora mismo te registras y subes servicios a producción que se queden ahí bueno pues tiene limitaciones se apaga pues ahora tengo que lo que os decía cambiar el modo de pantalla vais a ver un poco todo mi también lo tengo todo grabado en vídeo por si porque os quiero enseñar todo pero bueno me habéis muy pesimista pero bueno es que la IA es así lo he estado probando muchas veces esta semana pero la mayoría de veces va bien pero justo ya sabéis efecto demo venís aquí delante de todos y pam vale yo creo que ya veis lo mismo que yo ¿no? bueno bueno lo primero que vamos a probar es el el API chat ¿no? esto que os he comentado de capacidad de testear APIs rápidamente sin conocer cómo funciona la API esas dos utilidades que hemos visto hasta ahora o bien un desarrollador que quiere empezar a trabajar y mediante la imagen natural la empieza digamos a utilizar y ya te va a decir cómo funciona por dentro o bueno o para testearla si está funcionando bien o no bueno esta es la pantalla principal de Coreo como os he dicho una organización un proyecto es creado exclusivamente para esta presentación pero utilizando digamos la versión que cualquiera si entra en Coreo y si se registra vais a tener lo mismo ¿no? vale a ver un momento que me pierdo vale aquí tengo digamos los prompts ya hechos porque sigue aquí tipeando entre los nervios y demás seguro que la lío entonces los tengo ahí preparados voy a entrar a por ejemplo esta API de cambio de divisas me voy a testeo bueno obviamente se pueden testear como hasta ahora con la consola OpenAPI o mediante un generador de de o o con con esta nueva funcionalidad ¿no? selecciono entorno producción tengo lo mismo en los dos entornos pero bueno y aquí es lo mismo que yo ¿no? yo a ver si estoy hablando nos da tres opciones un poco si no quieres molestarte o hacer un digamos un ver como funciona la API y demás pues o hacer unas digamos smoke test a ver que tal es la API le das a esto de invoke todos los recursos de la API y te ejecuta todos los recursos seguidos la IA cuando he venido a esta pantalla ha cogido el OpenAPI lo ha analizado y ya más o menos sabe cómo funciona la API dependiendo lo bien que esté hecha la API como sea centrado a la salida si está súper bien hecha esto va a funcionar mucho mejor obviamente si es más sencilla como este es este caso que son las que he creado para para esta demo pues funciona un poquito peor y la opinión que voy a probar es mediante lenguaje natural decirle por ejemplo lo que os he comentado antes a cuántos dólares equivalen 100 euros esto es una API de cambio de divisas vamos allá a ver si no me falles a ver la primera en la frente esperad un momento bueno ya os digo estoy usando la estoy usando mira aquí está el error digamos estoy usando la versión gratuita tengo esto digamos que suspendido porque la ha detectado que no es lo de skill2cero sino que ha detectado lleva tiempo sin utilizarse y como la versión gratuita pues obviamente no vais a tener pause ahí con varias instancias funcionando simplemente los activo y volvemos aquí y ahora si ya están desplegados les voy a dejar unos segunditos de todas formas lo que os he dicho esto lo hice ayer todo funciona bien tengo los video grabados si vemos que falla yo os lo os lo paso ¿no? vale ya se ha ejecutado se lo voy aquí a mí este muy pequeñito y lo que os decía por un lado te dice mediante lenguaje natural ha fallado ahí la tilde esto todavía no ha llegado en lenguaje castellano 100% pero bueno 100 euros equivalen a 107.02 dólares ¿no? y aquí por otro lado vemos la llamada que ha hecho ¿no? ha utilizado el recurso convert y ha pasado euros yo le he puesto euros ha puesto USD ha tomado que digamos son dólares americanos y la cantidad pues ha cogido todo del lenguaje natural y lo ha puesto ahí vale ¿qué más? tengo por ejemplo otra API bueno esto no es una API esto es un servicio los que trabajéis con 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 W2S2 API Manager conocéis seguro vamos 100% el el servicio PisaSack ¿no? se han hecho los tutoriales lo que sea pero bueno sin más es un ejemplo muy que lleva toda la vida de W2S2 para gestionar una pizzería ¿no? pues simplemente lo he adaptado a Spring Boot lo he subido a a Coreo y lo he desplegado le he desplegado la API también y bueno aquí vamos a hacer la prueba ¿no? con una un un poquito más complejo aquí le voy a decir que creo un pedido para un cliente bueno es algo más complejo ¿no? vamos a seguir a producción bueno si queréis me aseguro de que no me va a pasar lo mismo que en el otro está en Scale20 puede que la primera me falle también pero no voy a tener que desplegar cuando tarda la primera vez en este caso probablemente sea que lo que os he comentado en esta sí que veo que está activado el Scale20 estará en Post0 estará intentando levantar no sé si le va a dar tiempo antes de que corte la petición pero si no simplemente con volverle a dar debería funcionar vale me va a pasar lo mismo bueno en producción me va a pasar lo mismo lo que os decía esto estaba configurado en Scale20 la primera vez no le ha dado tiempo a levantar lo que ha levantado y ha hecho la petición ha llamado al postorder le ha pasado los parámetros etcétera bueno yo creo que ya ha quedado claro ¿no? un poco como para qué vale esto y la funcionalidad y el Scale20 muy a mi pesar también habéis visto cómo funciona ¿no? vale pues pasamos a la siguiente puntialidad vale asistente para marketplace impulsado por IA ya os lo he comentado antes ¿no? cuando tenemos un caso de uso que queremos desarrollar queremos utilizar una serie de APIs pues bueno no voy a repetirme voy a ir directo directo al grano en este caso podemos usar esto está disponible en Coreo y en API Manager tengo aquí una instancia de API Manager arrancada también voy a intentar estoy hoy muy kamikaze pero voy a intentar ejecutarlo aquí también para que veáis que también funciona en la versión on-prem las APIs más o menos son las mismas son las de ejemplo pero son las mismas uy perdón le voy a copiar el prompt que dice estoy desarrollando una API una aplicación para gestionar una pisería que API debería utilizar para mi caso de uso entonces esto si no me he pegado la conexión esto al final por debajo conecta con Coreo estas funcionalidades de IA eso hay que dejarlo claro no se está ejecutando la instancia sí que está digamos en mi en mi máquina en el modo local API Manager y en DT Server pero la instancia o sea la parte de la IA tira digamos de Coreo a ver esto si me quiere funcionar estoy siendo muy ambicioso con las pruebas aquí ha funcionado incluso me la ha devuelto la respuesta en castellano la API recomendada para gestionar bueno lo he comentado antes y aquí tengo el acceso directo a la API que en este caso me recomienda si pincho me lleva y ya pues puedo ir a trastear con ella y aquí también tenemos la pantalla esta de la API Chat que esta sí que es muy similar a la que a la que tenemos en Coreo por ejemplo ¿qué más pronto tenemos aquí? bueno el del cambio de divisas ¿qué API divertiría hacer para hacer un cambio de divisas? venga me voy a jugar ahora y lo voy a preguntar digamos en Compilot perdón no no me la he copiado vale está ido más rápido aquí sí que no te saca el acceso directo sino que bueno no sé si probablemente de futuras versiones lo saquen pero de momento bueno sí que te recomienda Curious and Makeup API que es la API que tengo yo para cambiar de divisas ¿no? obviamente aquí esto es un poco entre comillas absurdo pero si tenéis un montón de APIs en un developer portal aquí es más útil porque te puede sacar incluso varias la que mejor sea molde etcétera etcétera vale yo creo que vamos regular de tiempo voy a pasar a la siguiente funcionalidad a ver que si he querido en vez de enfocarme en una funcionalidad solo y entrar en detalle y probarlo probablemente funcione mejor intentar enseñaros el máximo posible en el tiempo que tengo disponible para un poco bueno creo que creo que es más va a ser más entretenido y útil ¿no? vale copilot esto ya os lo he explicado un poco antes cosas que puedes hacer con copilot a nivel de coreo pues mediante lenguaje natural aprender los conceptos de coreo si no sabes algo no te cuadra no sabes como para que vale o demás preguntarle pidiendo orientación cuando existen problemas pues pedirle que te busque las APIs que han fallado las APIs que tienen latencia etcétera etcétera y luego bueno lo de recomendar las APIs idóneas para cada caso eso es la funcionalidad que habéis visto del marketplace vale vamos a probar por ejemplo voy a ir rápido voy a aprovechar este chat ¿cómo puedo crear una API con una política cañada un HTTP header bueno aquí ya un poco es lo que os digo el arte del prompting y cómo cómo de bien se os dé generar estas preguntas es coger el truquillo digamos pasa lo mismo con todo este tipo de de ideas generativas y aquí pues eso hay que ser un poco paciente no es instantáneo pero bueno aquí por ejemplo lo que me sugiere es crear una política con balerina desplegarla y luego usar crear una API añadir esta política que me he generado con balerina etcétera etcétera y aquí si no lo he perdido vale aquí podría seguir iterando pues por ejemplo esto pronto lo tengo me lo voy a jugar por ejemplo se podría utilizar una política por defecto en vez de hacer un desarrollo en balerina sé que es que lo veo súper pequeño aquí perdonadme está escalado ahí y un poco para iterar me lo ha sugerido que lo haga con digamos con balerina pero yo sé que se puede usar las políticas por defecto pues porque es algo simple coger un header y mandárselo al backend vale bueno pues creo que queda claro un poco el funcionamiento lo que más os decía como puedo crear un componente para automatizar el envío de correos cuando se actualiza un documento correo tiene capacidades pues de webhooks y demás queremos aprender a utilizarlo o bueno simplemente pues eso ejecutamos un prompt le pedimos ayuda y de forma similar a lo que lo ha hecho para el problema anterior pues nos va a sacar un mensaje un poco con lo que podemos ir haciendo y os digo hay que tener un poco de paciencia y bueno mientras se está generando lo siguiente quería mostraros a este nivel bueno que es una organización en coreo lo de aprender los conceptos no lo voy a hacer porque queda muy claro el funcionamiento bueno aquí ya me lo ha creado los pasos que tengo que seguir y demás y si quiero links a documentación bueno yo creo que bastante útil otra utilidad lo que os he dicho puedes buscar las APIs que han fallado en las últimas 48 horas entonces le preguntamos esto y si todo funciona bien debería consultar las analíticas crearme ahí una pequeña tablita con las bueno las APIs que han fallado el número de errores etcétera etcétera esto es bastante interesante y lo mismo para las latencias ¿no? puedes listar las 5 APIs con mayor latencia y bueno pues eso lo mismo analiza me saca aquí un listado bueno estas son las que se habrán usado en las últimas 24 horas y bueno tenemos ahí las latencias ¿no? la de TES Apping to Service es una API para pruebas y entonces he hecho una llamada para que tarde etcétera ¿no? un poco para que para que veáis bueno pues hasta aquí Copilot no os quiero tampoco dar más la brasa vamos a ir al siguiente ya en el ámbito de Asgardeo ¿vale? las características que os he comentado antes de el branding mediante ya bueno ya lo he explicado antes ¿no? ponéis el la URL corporativa de vuestra compañía vas a traer de ahí fuentes estilos y creaos estas páginas voy a volver a iniciar sesión aquí como veis esto es lo que os quería mostrar antes esta es la consola principal de Asgardeo y aquí tengo arrancado un IS7 si no en local y veis son muy 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 similares en Asgardeo quizás aparezcan más cosas pero bueno para que lo veáis un poco esa vale vamos a ir aquí al branding esta es la pantalla de branding aparte de esta parte de IA pues en Asgardeo y en el cliente que venía seleccionas estos dos que eran con los que mejor lo hacía aquí pues eso soy sincero hay websites que no lo hace tan bien igual el logo pues está hecho de una forma un poco rara y no de momento no lo pilla y pone por defecto el Asgardeo tendrías que manualmente entrar y cambiarlo y también esta es la herramienta que yo creo que es la más de una forma beta o la más ambiciosa porque tiene que pues cada website está montada de una forma es bastante complejo para mí realmente es lo que más me impresiona por el hecho de lo que hace que le puedas poner cualquier website yo he probado multitud y algunos obviamente no funcionan yo soy sincero con eso o algunos tienes que retocar alguna cosita bueno pues aquí veis ha cogido bastantes cosas el logo los colores la pantalla de login envío de sms por otp bueno vamos un poco mal de tiempo y la comida está cerca no quiero enrollarme pero bueno incluso podéis tener modo oscuro voy a probarlo con otro la verdad es que estoy siendo un poco parece que hasta que no falle no voy a parar icex no sé si ha venido alguien de icex ah pues está bien y un poco lo mismo poniendo la url si no nos falla en el último momento debería ir con el wipo también probé pero el logo lo tenéis muy raro no sé qué pasa lo tienes que coger manualmente de hecho vas a la página pillas el logo y es una url muy rara por eso yo creo que vaya pero bueno cada website bueno un poco lo mismo lo mismo que os he mostrado queda claro y por último que ya os veo con ganas de comer el generador de flujos de login asistido pues eso aquí la gracia de todo esto es que mediante lenguaje natural aquí también hay que un poco afinar con el prompting le puedes pedir pues que dame un login que en el primer paso quiero que tenga su contraseña y autenticación por google o por github o por facebook por lo que sea y en el segundo paso quiero un sms otp o quiero que me envíe el sms otp solo si el que se ha registrado es un administrador o sea el que ha hecho login es un administrador bueno sin más tengo aquí algunos preparados en este caso vamos a ir a aplicaciones esta es una aplicación OIDC que cree específica para esto login flow este editor visual este si que está disponible en identity server 7 falta digamos faltaría la parte de IA que como os digo no creo que tarde en llegar en el paso 1 agrega autenticación de nombre de usuario con contraseña y google como opción de inicio de sesión social y en el paso 2 otp y a ver si no me falla de hecho creo que me va a fallar más esta parte que la de coreo y al final ha sido un poco al revés vale no voy a probar obviamente el flujo porque entonces me querréis matar pero bueno aquí lo veis visualmente step 1 usuario y contraseña step 2 otp vamos a ir un poquito más rápido aquí si que voy a hacer un revert aquí utilizando lenguaje natural pero una forma digamos diferente de explicárselo le voy a pedir que agregue nombre de usuario y contraseña en el paso 1 y solicitar smsotp si el usuario tiene el role admin bueno y aquí veis el step 1 step 2 y si bajamos un poquito aquí también puedes ver la parte del script pues bueno internamente va a los claims busca si tiene el role admin y si tiene el role admin digamos que dispara el paso 2 y un último pronto algo parecido un poco mix de los dos primeros y algo más complejo en el paso 1 agregar autenticación nombre de usuario y contraseña github como inicio de sesión social y en el paso 2 agregar email otp como factor de dedicación si el usuario usó el primer paso o sea usó nombre de usuario en el primer paso bueno y aquí vemos las dos pantallas su contraseña github y otp y bueno la lógica obviamente no voy a probar pero bueno estaría aquí no quiero también enrollarme mucho más solo quiero que comprendáis un poco el funcionamiento en que os puede ayudar que tiene decir que tiene marca de mejoras está en beta bueno especifica ahí pero bueno creo que es bastante útil y nada más perdonad porque al final pues quería mostrar muchas cosas y hablar de muchas cosas en la presentación y bueno pues se va el tiempo es más difícil acotarlo pero bueno creo que era más entretenido hablar de muchas cosas que centrarme en dos que eso le puede interesar igual a a poca parte de la audiencia y nada más bueno preguntas si queréis hay hambre hay hambre gracias Diego bueno yo me imagino que luego en las reuniones vais a tener muchas preguntas pues nada muchas gracias a todos para nosotros ha sido un éxito y nada ahora tenemos la comida esto nos ha terminado estaremos aquí una hora y si queréis venir luego a la terraza vamos a invitaros a unos cócteles pero tenéis que confirmarnos aquí en la puerta si queréis subir porque vamos en función de unos tickets así que nada de nuevo muchas gracias a todos y nada espero que disfrutéis también la comida gracias